Se encontraron los dos alazanes En la esquina del parque del pueblo Sus jinetes como eran rivales Se lanzaron miradas de fuego Escondido, tirado en el pasto Un chiquillo temblaba de miedo El fuereño sacó una moneda Y la hizo girar por el aire Si me salgo con vida del duelo Tiro sol porque muera la Carmen El chiquillo volteó la moneda De ese modo salvando a su madre Pero ahora faltaba lo peor Los rivales tenían que matarse El chiquillo adoraba el tutor Y a la vez respetaba a su padre Se inquietaba siniestra en el kiosco Una sombra de muerte implacable Se apartaron los dos veinte pasos Y el tutor en el niño pensaba A su padre no puedo matar Y él tal vez con el tiempo me odiara Cuando a punto se vio que sacaron Él dejó su pistola infundada Se escuchó detonar un disparo Con el eco de un grito en la calle Relinchearon también los caballos Y un chiquillo se ahogaba en su sangre Que gritaba el foreño llorando Hijo mío porque te cruzaste Él quería salvar a los dos Y por eso su vida entregaba Le cubría su pecho el tutor Con la mueca del llanto en la cara Mientras que un alazán se llevaba A un jinete vacío del alma